Mayores recursos para fortalecer durante el 2018 los hospitales y mejorar los servicios de salud en el Estado fueron parte de las gestiones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ante el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya. El mandatario estatal destacó que en lo que va de su administración, la entidad ha dado importantes pasos en el mejoramiento de la atención de la salud de los campechanos, beneficiando principalmente a quienes habitan en las comunidades más alejadas. Acompañado de los secretarios estatales de Finanzas, América Azar Pérez y de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera, agradeció el respaldo del Gobierno de la República en el fortalecimiento de los centros de salud comunitarios, el suministro de medicamentos y el envío de ambulancias para garantizar el traslado de los enfermos a las zonas hospitalarias más cercanas. En edición de Yajaira Álvarez, Telemar Noticias.